Y la que queda funcionando es de... Disfruta, disfruta. Y esto como con cables y corres. No, y la voy a tomar. Es como de Bravo. Ah, pues de cosas que es bajo. Así más. Es que Diana tiene un pelo en la cara. Ay, mi hija, pero... Tiene frizz. Tiene un poquito de frizz. Gracias. Y solo un poquito. Soy el monstruo despeinador. Capítulo 60. Estos recuerdos quedan de nuestros corazones. Y la foto aquí. De la curva. Cata. Oh, oh. I was born this way. I was born this way. Mira como ahorita se me fue, que horrible. Cata. Oh, oh. No.